Música Hey, buenas a todos chicas, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en la edad de Escapa de la Bestia Y vamos a ver que tal nos sale, ojalá no sea la bestia, uff, casi, casi, amigo, me ha tocado al adicto, eh Ocho de estos, yo no sé ni para qué quiero ocho, si realmente suele utilizarse uno normal Mira la bestia, mira la bestia, por favor, corre, 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 a la madre, corre, corre, corre Y este mapa aquí parece que aparte de correr y correr y correr, no tiene nada más, porque, porque nada, porque más de eso no da Esa parte me la acaba de pasar como Dios manda sumamente rápido Y es un mapa que hace imposible morir, o sea, no me lo creo Eh, no sé, estos mapas yo como que antes los jugaba Pero, ahora ya no A ver, compañero Gracias, gracias, gracias A la madre, me acabo de caer, compi Muy bien Eh, sube, 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 sube Me acabo de caer al agua, no pasa nada Otra vez al agua Corre, 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 corre Cogemos las cosas Vale, muy bien Uno para mí Y esto para mí Y nos vamos hacia el final Presiona el botón para ir al final del mapa Vale, ok, genial Genialísimamente Chupi, guay El vato creo que lo va a matar primero que yo Pero nosotros nos hemos pasado esto Como Dios manda O sea, nosotros nos hemos pasado esto Pero a saco, Paco, hermano Bueno, chicos Estamos aquí en la segunda partida Vamos a ver qué tal nos sale esto de aquí La primera nos hemos pasado el parkour a saco Y de eso, pues básicamente se trata de pasar el parkour A saco, Paco, ya está O sea Aquí en esto no hay más O sea, el corredor es el Me paso el parkour aquí a saco Y se acabó, hermano Muy bien Crack Muy buena esa Qué buena eres, amigo Es que eres lo mejor Que a mí me ha tocado Ser en toda la pinche vida Míralo Míralo Que soy Mira Que soy retrasadísimo Mira, mira, mira Mira el retraso que llevo encima Va a venir la bestia Y me va a dar La del pulpo, hermano Así de claro Hay gente que ya ha sido asesinado Por la bestia No pasa nada Nosotros venimos por aquí Corremos, corremos Corre, 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 corre Tengo gente delante Que lógicamente va a llegar Mucho más antes que yo Pero sí tengo ni idea Hace lo mismo que ha hecho el otro chabón Y hace lo mismo que ha hecho el otro chabón Listo Ya está Hecho lo mismo básicamente para regresar antes a un lugar Le voy a copiar sus ideas Y espero llegar sin caerme Porque Si no aquí Ya valimos pito Vale 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 Acabo de hacer Una jugadísima hermana Aquí Ya tengo esto Tengo la espada Regresamos a mi checkpoint Ala Y le damos un flechazo por la espalda Toma Dime que te he tirado Dime que te he tirado Hermano No Me Jodas Vale Vale, 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 vale Lo tenemos por aquí No se me va a escapar No se me va a escapar No se me va a escapar No Escapar no Escapar no Escapar no Para nada Muy bien chicos Partita ganada A ver chicos Otra vez en el mismo mapa del principio Y esta va a ser la tercera partida Sé que estas partidas son cortitas de un minuto cada uno Espero no se la bestia por favor Vale Este vato Asley Creo que era el que corría Pero como Como King por su casa O sea Como Dios Mandaba hermano Corre 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 Salta 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 Era el Hermano A ver amigo Tengo Un ligero problema Y es que soy Retrasado No Lo siguiente Soy Una K K Por el culete Ujú Esa parte de ahí Acabo de ganar bastante tiempo hermano Ya igual El vato aquí Me lleva La ventaja de De mil años De mil años Se puede llamar Listo Uy va Perfecto Perfecto Dime que te abres Vale 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 Eh Perfectísimo Y ya está Aquí Listo A ver Esto nos hemos pasado No de lo más rápido Pero si de lo más Rapidillo Que se ha podido Hermano Sabes No siempre La perfección Absoluta Y eso es lo que me ha tocado Me ha tocado Liarla Regreso a mi checkpoint Amigo Por favor Regresa Vale Me valen las botas Porque aquí Botas No es que me sirvan De mucho Eh Subí Subí Pero tú Y Vale Ya muerto la bestia Ya No tengo quien y hacer nada Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compártelo con todos sus amigos y nos vemos ala, espérate, nos vemos no nos vemos no, vemos no vamos a pasarnos el parkour para despedirnos como es debido muy bien pues nos vemos en la próxima, adiós chicos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima